Las tres hijas Esto era una vez una mujer que tenía tres hijas La mujer se esforzaba mucho durante todo el día para poder darles de comer y vestir Porque era muy pobre y estaba sola en el mundo Las tres pequeñas crecieron y se convirtieron en tres jovencitas alegres y bellas Las tres se fueron casando una tras otra y se marcharon con sus maridos Pasaron los años y la pobre mujer se hizo muy viejecita Hasta que un día cayó muy enferma Quería volver a ver a sus tres hijas Y así mandó en su busca a su buena amiga la pequeña ardilla roja Ardillita amiga, diles que vengan pronto que me encuentro muy mal La ardilla salió corriendo y llegó a casa de la mayor de las hijas Que estaba fregando dos barreños Dale que te friego, venga a limpiar Al enterarse de la mala noticia, esto se le ocurrió Oh, qué pina Y ahora mismo, pero es que tengo que fregar estos dos barreños que están muy sucios Mira qué sucios están De verdad que tienes que fregar estos barreños antes que nada Dijo la ardillita, muy bien Querida, que sepas que no te separarás nunca de ellos Y de repente, los dos barreños saltaron del fregadero Y fueron a colocarse uno sobre la espalda Y el otro sobre la barriga de la hija Quedando atrapada como si fuera una poncha Parecía una tortuga andando a cuatro patas Una torpa y lenta tortuga Con cara, brazos y piernas de mujer Luego, la ardillita roja corrió y corrió hasta la otra hija Ella estaba tejiendo una preciosa alfombra con la cara del sol en su teral Cuando se enteró de la mala noticia Solo se le ocurrió decir ¡Ay, qué pina, qué pina! Mira, ahora mismo Pero antes tengo que tejer esta alfombra para venderla en la feria De verdad que tienes que tejer una alfombra para venderla en la feria Antes que nada Muy bien, querida Tejerás 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 el resto de tu vida Tejerás para siempre En un instante, la hija se vio convertida en una enorme araña que tejía Sí Que tejía su propia tela Su propia tela de araña Y por fin, llegó a casa de la tercera hija Pero antes corrió y corrió Allí estaba ella amasando harina para hacer unas tortas Y al saber la mala noticia, no dijo nada Solo salió corriendo hacia la casa de su madre Tú sí que eres una buena hija, dijo la ardillita Darás al mundo dulzura y felicidad Y todos te cuidarán y amarán Tus hijos, tus nietos y tus bisnietos Y así fue Ella vivió mucho tiempo Amada y mimada por todo el mundo Cuando llegó su hora de morir Se convirtió en una bonita abeja dorada Y desde entonces, durante los largos días de verano Recoge la miel de las flores desde la mañana hasta la noche Y cuando llega el invierno Durme apaciblemente en su cálida colmena Y cuando se despierta Se alimenta de azúcar y miel Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!